Mientras que un incendio se registró en el mercado Pulga Metro y causó movilización de bomberos y cuerpos de auxilio. Cuando decenas de locatarios se preparaban para abrir sus puestos en el mercado Pulga Metro en el centro de Monterrey, un incendio los obligó a desalojar y buscar ayuda a la madrugada del miércoles. Estos hechos, ocurridos minutos después de las 5 de la mañana a espaldas de la estación Cuauhtémoc del Metro, provocó la movilización del departamento de bomberos Nuevo León y rescatistas de protección civil del municipio y del estado. Lo que pasa es que yo estaba procesando la comida y empecé a oír que tronaba mucho y rápido pedí el auxilio con todos los vecinos y empezaron a echarle agua, pero pues no se puede hacer nada, es demasiado rápido lo que está consumiendo el fuego. Una vez sofocado este siniestro, que no dejó personas heridas, las autoridades reportaron solo tres puestos dañados. Al derribar aquel lugar con el apoyo de bomberos se pudo controlar un incendio en uno de los locales, el cual se dedica a la soldadura. ¿Cuál fue el motivo? Se suelen ser las causas, aparentemente puede ser un cortocircuito o alguna herramienta que han dejado conectada. Finalmente, los cuerpos de auxilio se retiraron para liberar uno de los carriles que fueron ocupados en la avenida Alfonso Reyes, en su cruce con la calle Colón. Con imágenes de Alfredo González, Ángel Giner, Noticieros Televisa.